Hoy es un día muy especial para nosotros porque celebramos el Día del Artesano. Bueno, como ya no te puedo reiterar tanto de lo bueno, de lo lindo y lo barato que es aquí, hoy vamos a conmemorar también nuestro día, así que vamos a tener un pequeño ágape después de las 20 horas para celebrar nuestro día. Bueno, el artesano que con gran esfuerzo trabaja todos los días para poder venir el fin de semana, traer su mercadería y llevar también unos pesos para la casa, para la economía familiar, para colaborar. Sí, una de las cosas que porque nosotros trabajamos todos los sábados y domingos es porque tenemos varios artesanos que viven de esto. Así que, bueno, ya te digo, es mucha la diversidad de artesanías que tenemos, así que los invitamos a que se acerquen al garfón del borde costero. Bueno, algo que es reconocido ya por el vecino de la ciudad, siempre los ayudan, los acompañan, se acercan, compran productos, está siempre lo que se dice, ¿no? Apoyar a aquel que trabaja, que con su esfuerzo, bueno, hace todo lo posible para estar acá. Sí, nosotros tenemos una gran respuesta por el, digamos, el río galleguense. Este, aparte, viste, nos solventamos solos, a eso también quería apelar, viste, nosotros tenemos un stand solidario, el que recibimos elementos de ropa, de muebles, lo que quiera, porque acá se repara y luego lo vendemos. Con eso nos solventamos, tenemos que apagar luz, gas. Estamos para atenderlo los sábados y domingos de 14 a 21, todos los sábados y domingos del año. Bueno, comidas también, bueno, para todos aquellos que quieran pasar un momento agradable. Sí, por supuesto, y ya les vuelvo a repetir, este, la comida se hace, este, prácticamente en el día. Así que, buen producto, con buenos elementos, así que... Bueno, todo a la vista, está, uno puede ver cómo se prepara cada uno de los platos. Sí, está todo a la vista, así que los invitamos a que nos visiten para celebrar nuestro día también. Hoy, vaya que nos vamos a tener un pequeño, una pequeña cena. Este, tenemos grupos folclóricos, la cumbia va a haber, así que bueno, hoy vamos a celebrar a lo grande. Esta noche ideal para acercarse. Sí, ideal, sí, sí, los invitamos a todos.